Ahorita de la misericordia, la gracia del Señor, en este momento hermanos vamos a empezar este servicio con una oración, amén. Señor Jesucristo te damos las gracias porque tú nos has dado Señor otra semana, otro día de vida. Estamos Señor viviendo en tu luz, en tu camino porque tú eres bueno. No Señor es por nuestras obras, por nuestro Señor, nuestras esfuerzas Señor. Tú nos has salvado Señor por tu gracia, por tu misericordia. Pero Señor en este momento Señor si queremos darte Señor algo de valor, un agradecimiento Señor, una alabanza, una adoración Señor, de valor Señor, algo Señor de lo más profundo de nuestros corazones, el alma Señor. En este momento Señor te pedimos Señor que tú bendices Señor a cada hermano en cada hogar. Puede ser que ese hermano está pasando por algo difícil, algo pesado y pedimos Señor que tú Señor los traigan Señor paz y Señor gozo y que Señor ellos puedan ver el éxito Señor en la situación Señor. Señor, would you Lord make something happen in the life of someone, give them success in their situation, victory in their problem. May you give them an answer to their prayer. In this moment my God we ask you that you would move in this place and move in this house and move in every house of every person watching. In Jesus name we pray, amen, amen. Vamos a cantar un canto hermoso y estamos agradecidos con el Señor porque nuestro pastor ha practicado con nosotros ahora y ha salido de su lugar donde él siempre está parado ahí pero ahora él tiene ganas de tocar entonces le estamos permitiendo que él toca con nosotros. Con nosotros el pastor vamos a entonar ese canto que dice Oh manantial. Dios con su poder afirmó los cielos y la tierra. Dios con su poder afirmó los cielos y la tierra. Dios con su poder afirmó los cielos y la tierra. obra de sus manos habla lo que era más el milagro más el milagro más gran en el mundo fue fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz oh manantial fuente de misericordia sobre justicia es tu compasión vida eterno es la ofrenda de tu gloria dulce esperanza que llena el corazón incontables 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 son las riquezas de su alabanza casa casa de casa de Dios feliz hogar llena salud de la 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 casa más el milagro más el milagro más grande del mundo mundo buen sacrificio buen sacrificio buen sacrificio de Jesús allá en la cruz oh manantial oh manantial fuente de misericordia gloria sobre justicia es tu compasión corazón vida eterna es la ofrenda de tu gloria dulce esperanza que llena el corazón aleluya tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti oh todo todo lo sabes te vi cuando miras el corazón todo lo puedes ver muy dentro de mi que lleva mi vida a una sola verdad que cuando me miras nada puedo ocultar sé sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar sé que no puedo negar negar que tu mirada muestra en mí me llena de tu para tus ojos tus ojos nada nada puedo esconder que no soy nadie oh fiel Señor todo lo sabes de mi todo lo sabes de mi cuando miras todo lo puedes todo lo puedes muy dentro de mi si lleva mi vida a una sola verdad que cuando me miras nada puedo ocultar sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar sé sé que no puedo negar que tu mirada muestra en mí me llena de tu paz me llena de tu paz me llena de tu paz de tu paz me llena damos gracias Señor por esa paz que tú nos das Señor cada día Señor tú estás aquí en este lugar y queremos darte Señor toda la honra la gloria hermanos es un privilegio es un gozo estar con ustedes y el Señor ha permitido que que nosotros podíamos ver y estar presente con nuestro hermano ministro Dan Rodríguez y su esposa y su familia es un gozo verlo y él está bien aquí orando con nosotros y el Señor está haciendo algo grande en esta familia sin tomar más tiempo queremos escuchar la palabra de Dios y con nosotros nuestro pastor amén bueno paz de Cristo estamos celebrando la misericordia de Dios Dios es bueno para siempre su misericordia y estamos celebrando también nuestro hermano Dan Rodríguez ministro que tenía diez meses de no aparecerse aquí en el templo en este mañana él y su esposa están aquí y alabamos a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de este hombre de Dios hermanos en esta mañana quiero hablarles un poco de lo que que es el verdadero significado de la Navidad y vamos a leer el el verso muy conocido San Juan 3.16 que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna entonces aquí está hermanos la base de la celebración verdad o más bien del significado de Navidad y es hermoso como dice aquí porque de tal manera amó Dios al mundo y está hablando hermanos del amor de Dios el amor de Dios hermanos que viene de la raíz que viene de la raíz griega ágape del amor ágape hermanos el amor ágape es un amor incondicional ilimitado es un amor infinito un amor sin medida es un amor que no espera ser correspondido en otras palabras el amor de Dios hermanos no se esperó a que nosotros le correspondiéramos su amor sino que en Romanos 5.8 dice mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y de eso se trata el amor de Dios hermanos ese es el significado verdadero de la Navidad miramos en la Biblia que cuando Dios creó a Adán y Eva los hizo perfectos inocentes sanos y sin la continuación del pecado pero al desobedecer Adán entonces vienen las consecuencias que son la muerte física y espiritual las enfermedades el pecado toma control de sus vidas y hay una separación entre el hombre y Dios es interesante ver que que Adán o el hombre era amigo de Dios porque dice la Biblia que Dios verdad hablaba con Abraham entonces el hombre era amigo de Dios pero cuando entra el pecado el hombre se convierte en enemigo de Dios dice en Génesis 6 5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal todo el motivo toda la meta todo el deseo todo anhelo del hombre hermanos era de pecar y de pecar y desobedecer a Dios y como dicen romanos 5 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron entonces la humanidad estaba perdida y se dirigía hacia la destrucción y condenación eterna y Dios trató de buscar a alguien que fuera justo y no lo pudo encontrar yo no pudo encontrar a ningún hombre justo como está escrito no hay justo y no hay uno romanos 3 10 pero entonces el pecado la desobediencia y todo eso hermanos eso más bien la justicia de Dios demanda castigo a los pecadores como dice en la Biblia que la paga del pecado o es muerte pero entonces Dios que rico misericordia es una de las cosas que nunca vamos a poder entender la misericordia de Dios como obra la misericordia de Dios la misericordia de Dios hermanos creó un plan por lo cual alguien tomaría nuestro lugar en vez de que nosotros muriéramos por el pecado por nuestra desobediencia por todos los actos negativos hermanos Dios se provió un plan por el cual alguien muría moriría por nosotros y como dicen Isaías 55 53 del 5 al 7 mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado el y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca el verso que leímos dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito en otras palabras tanto nos amó Dios tanto amó Dios a la humanidad que él regaló a su hijo para que muriera por nosotros al Señor sea la honra y la gloria hermanos no merecíamos nosotros no merecíamos esa misericordia pero leemos a la palabra de Dios que Dios hermanos se deleita en mostrar de su misericordia para el pecador si hay algo si hay algo que mueve el corazón de Dios es al mirar al pecador perdido desahuciado enfermo abandonado y por eso el Señor Jesucristo murió por nosotros al Señor sea la honra y la gloria hermanos Dios odia al pecado mas Dios ama al pecador y por eso dice porque de tal manera fue tan grande el amor de Dios que no puede medirse fue tan brillante fue tan infinito y sin medida que el entrobó a su hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda mas tenga vida eterna entonces hermanos el significado verdadero de la navidad es que Dios nos amó aunque no lo merecíamos ninguno de nosotros merecíamos el amor de Dios y yo imagino que cada uno de nosotros hacemos un inventario de nuestra vida y hacemos un repaso de nuestra vida y todos faltamos todos hicimos cosas que tal vez nos traen vergüenza pero al Señor sea la una gloria que Dios en su grande misericordia se fijó en nosotros aleluya él nos amó aunque no lo merecíamos estábamos designados a la muerte eterna por nuestros pecados pero Dios tomó un velo de carne y estando en esa condición murió por nosotros aleluya el Señor sea la una y la gloria ese es el regalo más grande de la humanidad el hecho de que Dios nos amó y él tomó velo de carne y murió por nosotros el regalo más grande hermanos es que él regaló verdad él regaló su hijo hacia nosotros y así pudiéramos recibir la vida eterna que regalo está más grande ese regalo no tiene medida no se puede comprar es gratis ese regalo porque viene aparte de Dios entonces celebramos hermanos no necesariamente los regalos no estamos celebrando eso o no estamos celebrando los arbolitos de navidad o todo lo demás eso no lo celebramos lo que estamos celebrando nosotros es que Cristo nació en este globo terrestre hermanos para morir por nosotros y así recibir nosotros la vida en abundancia y la vida eterna este es el significado verdadero de la navidad de que Cristo nació y por eso en romanos 5 10 dice porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida al Señor sea la honra y la gloria éramos enemigos de Dios más por su grande regalo ahora nos hemos convertidos en amigos e hijos de Dios al Señor sea la honra y la gloria para siempre enseguida vamos a recibir el hermano Steven McFay que trae el mensaje en inglés amén hermanos digo esto porque no quiero que ustedes paguen la televisión después de el mensaje de inglés vamos a hacer la rifa entonces si usted tiene que hacer otra cosa por 10 minutos puede regresar para ver quien ha ganado otra vez los premios son número uno el amor aprecio nosotros vamos a amar y apreciar su regalo pero después de eso va a ser una televisión de 50 pulgadas o el servicio del hermano Gilberto que va a ser un detail de un carro un van o un bus yo no sé si hay límite tengo que preguntarle o y en tercer lugar vamos a vamos a tener disponible una una canasta de dulces y de otras cosas pero también va a tener una tarjeta de regalo entonces si ustedes quieren hacer algo por 10 minutos o escuchar la palabra de Dios vamos a hacer la rifa otra vez después de eso amen we're going to get into the word of God and it's amazing the way God moves because when pastor asks myself or another minister to preach sometimes he'll give us really specific detailed instructions about what the topic is and this week there wasn't any but we still had a similar topic and today we're going to be talking about the gifts that God gives and we're going to go ahead and pray right now and then ask the Lord to speak to our hearts amen Lord Jesus come before we thank you for your love your salvation we thank you for all the things you've given us because you are an awesome wonderful worthy and powerful God right now Lord we just thank you so much for being so good we thank you for being so awesome we thank you for being so wonderful and so giving so generous in your precious name we pray we ask you Lord that you move this place you move in every house amen the gifts that God brings I'm going to be very brief because I know that I know that the message is very simple but I know that it's also powerful and I'll let God do the work for us today and our verse is going to be in Peter chapter 2 verses 9 and 10 but the gifts that God gives and as the pastor was talking about a moment ago we celebrate God's love on a yearly basis on a daily basis we don't do it just once a year but we do a celebration really every day if we get into prayer we get into fasting we get into the word of God we celebrate every day and it's okay right it's okay to have family time and give out gifts if that's what you want to do but our true celebration our true rejoicing comes in the gifts that God gives there's a lot of craziness a lot of madness right now about the PS5 that some of you young guys have bought already you cool guys have gotten I'm not that cool so I don't have one but some of you guys are into like electronics and iPhones I always have an older iPhone than the current one I'm not with you all in that regard but I'm a little behind that's okay but the gifts that we really want to celebrate today are the gifts that God gives and the first one I want to talk about is mercy mercy is the greatest gift that you and I could ever have and what mercy is is this it's the withholding it's the holding back of judgment it's the judgment that you and I deserve the Bible says that all have fallen short of the glory of God and that there is no good person in this world the lie of the world the lie of the enemy is for you to believe that you're a good person and you don't need God I don't need God because I pay my taxes I'm not a criminal I've never hurt anyone I've never stolen from anyone I've never I've never hit and run from someone in an accident I'm a good person but the Bible says that Jesus himself says there is no one good except for God what he was saying was this he was saying that he is God because he is good but he's also saying that apart from God you are a sinner and you are condemned without the blood of Christ but you and I are not condemned because we are in Christ the Bible says for there is no condemnation for those who are in Jesus Christ and if you're in Jesus Christ you have received the mercy of God you receive the blood of the Lamb over your life you receive the blood of the Lamb and the seal of the doorpost of your life and you I have received mercy if you've ever gone to a courthouse before because you got a traffic ticket you have been in need of mercy in a different way and I was telling the story to the young people earlier that I went to the traffic I went to the courthouse one year when I forgot to pay my ticket that had gone up ten times and there were people that were going to the front of the courthouse and telling the police officer this was wrong I don't want to pay this I am innocent and the judge would say do you have any evidence and they would say no and they would have to appeal but when they would have no evidence he would say no you have to pay it or it's going to go up even more well I went up there and someone told me I think the bailiff told me he said you ought to just tell him you're guilty so I went up there and I said judge I'm guilty I need a little bit of mercy so he reduced it all the way down to just 200 bucks from 600 and I said praise God I need mercy but what about the debt of sin that you and I had it was far greater than any amount of money it was far greater than any prison sentence you and I were on our way to hell without any hope without any joy without any love without any peace but Jesus Christ came in the form of flesh he came as a little baby he came innocent and he lived a life serving others to give his blood for you and I and now we can stand before the throne of mercy and grace because we have saved by the blood of the lamb we have received mercy today and that's the greatest gift that you and I could ever have we might not be the richest people we may not drive the nicest cars we may not stay at the nicest hotels when we go on vacation we are humble people oh but we have mercy we have mercy we have mercy because our God is merciful and the other thing I want to touch on today is we have grace grace and mercy people interchange them but they're actually different we said that mercy was the withholding of judgment the holding back of judgment but grace is the giving of something that you don't deserve oh and we need grace today I love his grace if you ever had a loving parent in your life you know what you told them things you disobey them but when it comes down for time for dinner and a place of sleep they won't kick you out they'll give you something to eat they'll give you a place to live because they love you not because you deserve it not because you earned it but they've given it to you because they're gracious and they love you and that's the love that God has for you and I if you're breathing right now God has given you grace if you can talk right now then you've got grace if you can walk right now you've got grace if you can hear me right now oh you've got a lot of grace in your life because God is a God of grace he's given you more than you and I could have ever earned or asked for or worked for amen and I want to say one thing the Bible talks about loving kindness David says oh Lord but your loving kindness he mentioned it several times what loving kindness is is this it's not just love but it's a kindness that cuts to your heart and your soul it's a love with extra on top of it it's a sunday with two cherries on top it's a sunday with extra hot fudge it's an enchilada with extra cheese on top of it with more jalapenos it is extra that you didn't ask for oh and if I could tell you right now all the things that I have it's not because of who I am it's not because what I have in the bank account because I don't have much it's because the grace of God I have a good job because the grace of God I have joy in my heart because the grace of God I don't have much by worldly means or worldly standards but I have the grace of God and the grace of God is all that you need and more than you need oh the grace of God that carries us day by day what else has God given us I want to get to that I only have a couple minutes but it says here in 2 Peter chapter 2 verse 9 but you are a chosen people we're a chosen people a royal priesthood what does that mean it means that you and I are royalty because we are children of the king but we're also a priesthood that means that we can lift up good gifts to the father the lord jesus christ it means that even though our hands are sinful even though we are sinners ourselves we can still go before the throne of christ and worship at his feet and praise his holy name because we have been cleansed by him I don't have to go to the priest on the street I don't have to go to someone that doesn't know me and go behind a curtain and tell him my sins I can go straight to the good father I can go straight to the lord jesus christ and I can talk to him because he cares for me in my weakness I can find his strength I got his grace running through my soul so we are a royal priesthood a holy nation we've been set apart God's special possession that he died for that you may declare the praise of him who called you out of darkness and into his wonderful light you know we don't serve a God of confusion or a God of darkness we serve a God of light and a God of understanding if you've got confusion in your life if you don't know where you're going you need to get in your knees and get in the word and get with someone that knows the Lord if you don't know what's going on in your life and you feel like everything's out of control get on your knees and go before the Lord reach out to the pastor reach out to myself and we'll help you get straight because we know that God is not a God of confusion or darkness but our God is a God of understanding and light and he will give you an answer to your prayer and it says here in verse 10 once you were not a people but now you are the people of God once you were not a people but you are the people of God once you had not received mercy but you have received mercy and the big one of greatest things that God has given us besides mercy and grace which are beautiful we can out to me and my family when we were sick and I want to tell you that we didn't have it as bad as a lot of people did but it was so beautiful receiving text messages and receiving phone calls and people saying I'm praying for you I'm thinking of you and I can't tell you what that's worth to me and my family I can't tell you how beautiful it was knowing someone was on their knees for me and my wife and my children I can't tell you how amazing it feels knowing that you're there with me knowing that you care about me and brother and sister thank you so much I love you and I'll never be able to repay you and I hope I can be there for you the way you were there for me and that have a family in Christ that will pray with us that will get down their knees with us and that will reach out to us with the presence of the anointed of God and will pick us up when we're down and will never leave us abandoned never leave us alone but God is with us and he moves through our family in Christ we've got a family we don't have to die by ourselves there's a young man whose father came out asking for prayers a few days ago I believe it was Thursday and he was saying I can't believe it my son is gone he said in March he lost his job and then two months later he lost his girlfriend and then he had to start living on unemployment and in his city where he lived as the lockdowns were very severe and he couldn't see anyone we tried calling him for last week and he wouldn't answer and then we realized he took his own life at 25 years of age he took his own life because he felt alone young person brother and sister you're not alone you can call on Jesus you can call on me your brother in Christ you can call on me your friend you can call on pastor need you got a family that will listen to you you got a God in heaven that died for you you got more than you can ever understand but you've got to reach out because we're here for you but God is here for you even more than that you are not alone you need to reject the lie of the enemy and tell Satan I'm not alone I'm not defeated I am not dead I am an overcomer I am a chosen generation I'm a holy people I am a peculiar treasure of the Lord Jesus Christ I am a son or daughter of Christ and I have a family who is standing with me and standing behind me you're not alone you are not lost you're not abandoned you've got mercy you've got grace you are super rich in the heavenly realms can you just declare that with me today lift up your hands there where you are and just say Jesus I am so blessed today I receive the gifts of your salvation I receive the gifts of your mercy and your grace I receive the gifts of my family and Christ that are interceding for me that were praying for me that were there with me that were reaching out to me I receive all these things in the name of Jesus I am overcoming I am getting over Lord Jesus anxiety I am getting over depression I am getting over loneliness I am getting over confusion I can see it now I know who you are I know who I am I know this problem won't last forever I know I will walk across the finish line I will run across the finish line even if I have to I will crawl across the finish line but I am going to make it I am going to get there I will overcome in the name of Jesus I will overcome Jesus we pray amen